Cuando crees que ya los problemas no pueden ser peores, de repente llega otro peor, y al día siguiente llega otro más. Miro a mi alrededor y me pregunto, no puede ser posible, esto no puede ser real, pero pongo los pies en el piso, me pellizco y veo que no despierto de ningún sueño, o mejor dicho, de ninguna pesadilla. No bastan las largas colas, los precios tan elevados, que el salario de mis padres no pueden pagar, esto sin contarte que solo pude salir a la calle 7 horas al día, porque todos saben que estamos en medio de una pandemia, y ahora llegan nuevos horarios para cortar el fluido eléctrico, en el idioma cubano llegaron los apagones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo último por acá por Cuba, lo que más suena, y es que volvieron los apagones, amigos míos, sí, ahora mismo estamos pasando por un momento un poco duro por acá por la isla, porque casi que todos los días se está viendo la electricidad, y ya pueden imaginarse, amigos míos, entre la cuarentena, entre el toque de queda que hay en cada provincia, vaya, vamos a llamarle así toque de queda, pero es que a una determinada hora del día ya hay que estar dentro de sus casas, también para colmo, ahora hay en los apagones, productos, dicen que productos que están con problemas, la termoeléctrica, y no sé qué, y no sé qué, y bla, 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 pero bueno, en fin, lo que sí sé, amigos míos, es que nosotros, el pueblo, los cubanos de a pie, los que vivimos acá, somos los afectados, y bueno, es un poco triste, es la verdad. Hola, amigos, vamos a aprovechar que estamos hablando ya sobre este tema, y nos vamos a la calle Avellaneda, quiero mostrarles un paseo ahora mismo que vamos a hacer por ahí, pero estuve viendo la manera en que podía grabarles a ustedes al mismo tiempo, mostrarles la calle Avellaneda, y me fue un poco imposible producto a la cantidad de carros transitando a la bulla, la cantidad de motos con música, las motorinas con música, entonces, quise grabarles por acá, voy a dar por una calle transversal aquí de la calle Avellaneda, estoy grabándome, y al mismo tiempo les voy a estar mostrando imágenes de lo que es el recorrido este por la calle Avellaneda, entonces, Avellaneda, acá en la ciudad de Camagüey, quiero aclararles a todos ustedes, de esta manera, amigos, empezamos ya, ahora mismo con este recorrido, y empezamos a hablar un poquito más de lo que está pasando por acá con los apagones, ¿ok? Bueno mis amigos, como les contaba al principio del vídeo, no les voy a decir nada nuevo, simplemente les voy a hablar de algo que ya creo que muchos de ustedes saben que está pasando por acá por la isla, y es que ahora mismo se ha desatado una furia de apagones constantes, casi que a diario, de hecho han asignado una, como unos horarios específicos en los que se baila corriente por cada CDR, por cada vecindario, y ya saben que lo que viene es mambo para acá, para el cubano, que somos los que siempre estamos sufriendo estas cosas, pero bueno, pues ya empezamos con este recorrido por aquí por la calle Avellaneda, ya que algunos de ustedes, nuestros señores, nos pidió que pasáramos por aquí, exactamente por esta parte, vamos a recoger unas 10 cuadras más o menos de la calle Avellaneda, y amigos míos, mi primera impresión es lo linda y lo limpia que están estas calles de aquí de la ciudad de Camagüey, yo, que no soy tamagüeyano, me atrevo a decir que es una ciudad muy limpia, pero lo que sí no veo bien y no me gusta es que todos sabemos que estamos en una situación ahora mismo un poco grave, y veo muchas aglomeraciones de personas, ¿sabes? Muchas personas no están guardando distancia, hay muchas colas, creo que ya esto es parte del cubano, no se cola para todo, así que no hay nada que hacer con respecto a esto, pero pienso que en vez de tomar tantas medidas en cuanto a, por ejemplo, que le hablaba hace unos días de dos personas no montarse en una moto, en una motor y una bicicleta, creo que deberían trabajar más en base a esto, que las personas no estén tan cercanas haciendo las colas y tantas personas reunidas para esperar la leche en la bodega, algo así, ¿saben? Lo que me quiero referir, pero bueno, seguimos con este recorrido por acá, en esta parte de la ciudad de Camagüey. Quiero aprovechar para hacer una pausa aquí rápido en este video e invitarte, amigo mío, si tú todavía no te has suscrito a este canal, por favor, ¿qué estás esperando? Esta es la manera en la que tú nos puedes apoyar a nosotros al canal, por supuesto, también regalarnos tu like, activa esa campanita para que no te pierdas ningún video que subimos casi que a diario estamos ya subiendo videos, y amigo, también te recomiendo para que nos apoyes, mira, comparte nuestros videos y, por supuesto, revisa nuestras redes sociales, nuestro Instagram, que estamos subiendo fotos casi que a diario también, amigos, vamos a seguir con este video, arriba. Y estaba pensando justamente ayer que quería proponerle a ustedes que nos están viendo, ¿qué tal yo? Que no soy de aquí, de la ciudad de Camagüey, y ahora mismo estoy de pasada, de visita por acá, ¿qué tal si les hago un video diciendo lo que me gusta y lo que no me gusta de la ciudad de Camagüey? Ok, creo que me dejen en los comentarios si les interesa este tema, si les interesa que haga un video tocando este tema. Pero si les vuelvo a repetir, amigos, que de verdad que me parece muy linda la ciudad de Camagüey, esta parte, esta avenida de la calle Avellaneda, está muy limpia y sí, me gusta mucho, es una lástima que muchos restaurantes y muchos negocios privados estén cerrados, producto de la situación ahora mismo de la pandemia, pero así todo veo que hay mucha vida en la calle y los cubanos acá aprovechan al máximo estas poquitas horas que hay de poder estar transitando en las calles. Y sin ofender a nadie, pero es que veo que está pasando algo en las calles, veo que las personas están muy parecidas a las hormigas, parece que es producto de la situación, a la situación que está pasando el país, por ejemplo, he visto que en algún lugar sacan, por decirte, detergente, y las personas corren a comprar detergente, no sé si es porque lo necesitan realmente o es porque necesitan tenerlo para más adelante en caso de que más adelante no lo vaya, no sé, es algo así que me parece, no sé si ustedes me están entendiendo. Y de esta manera llegamos al final del video, justamente llegamos hasta aquí, hasta el Hotel Plaza, amigos míos, acá en la ciudad de Camagüey. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este pequeño recorrido por la calle Avellaneda, y ya solo queda invitarte una vez más que te suscribas al canal, nos regales tu like, activa esa campanita para que no te pierdas un video de nosotros cada semana. A través de otro video, amigos míos.